Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El hermano del Emir de Qatar y dueño del Paris Saint Germain ha confirmado lo que yo ya llevo informando desde hace mucho tiempo que Kylian Mbappé no va a fichar por el Real Madrid y se va a quedar como mínimo una temporada más en el club parisino Y ahora vamos con el tema de hoy El Kun Agüero sigue dando mucho que hablar Se acaba de lesionar de gravedad y va a estar como mínimo de baja hasta el mes de noviembre Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente alemana muy importante acaba de informar que el FC Barcelona ya tiene decidido vender al Kun Agüero en este mismo mes de agosto El acuerdo de la rebaja de la masa salarial con los capitanes está prácticamente cerrado y el club va a traspasar también a jugadores como Philippe Coutinho Y todo esto con el objetivo de cerrar el fichaje de Erling Braut Haaland para este mismo mes de agosto La misma fuente afirma que Jean Laporta tiene entre ceja y ceja cerrar al superdelantero noruego sobre todo después de la salida de Lionel Messi Me parece una noticia extraordinaria sobre todo viendo cómo está el Kun Agüero y su estado físico Y cambiarlo por Haaland en este mismo verano va a ser un auténtico bombazo Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre aunque no quieran los haters Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo